Buenas, buenas, estoy harto del toque de queda, 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 estamos harto del toque de queda. Alex, todo el mundo está harto del toque de queda, porque... Hasta del chiquibombón, buenas, buenas, estoy harto, igualito. No, no, a mí me gusta mi chiquibombón. No, no, no. Yo hice mi TikTok de chiquibombón, porque si yo dije, si Talía lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Yo no sé por qué uno se compara, o qué sé yo, pero bueno. La cuestión es que la gente dice que el toque de queda no tiene sentido. Y es verdad, señores, no tiene sentido. Hay algunos restaurantes que no pueden abrir, pero los restaurantes que están en los hoteles sí pueden ofrecer un servicio. ¿Cuál es la diferencia, señores? En los hoteles no hay COVID. Ayer era el 4 de julio en Estados Unidos, la celebración de la independencia de ese país, y había mucha gente haciendo teteos, como en buen dominicano, sin mascarillas. En inglés, texteos. Sin mascarillas. Texteo, ¿no? Entonces, las provincias, que es una buena noticia, puede parecer una buena noticia, las provincias La Altagracia, Espaillat y Puerto Plata, son las tres demarcaciones que cuentan con el mayor porcentaje de personas vacunadas con la segunda dosis contra el COVID-19. De estas tres, La Altagracia tiene un 59.7% de su población metavacunada con dos dosis. Esta es la demarcación que más se acerca al 70% requerido por las autoridades de salud para ser considerada para la eliminación del toque de queda. A esta provincia le sigue Espaillat con 48.8% y Puerto Plata con 46.5% de su población vacunada con la segunda dosis contra la enfermedad. Las otras provincias que se suman, de acuerdo a los datos publicados por el Gabinete de Salud, con la segunda dosis ya aplicada a estas tres provincias le sigue Independencia, La Jabón, Montecriste y así sucesivamente. Ojalá, ojalá, y que este plan de vacunación nos lleve a nosotros a reabrir en las noches. Porque además de que se está protestando para la eliminación del toque de queda, se está protestando para que restaurantes, hoteles y otras empresas puedan trabajar con mayor cantidad de personas para adquirir, tener mayor poder adquisitivo como empresa, también se está solicitando por parte de los músicos específicamente que los dejen trabajar. Usted busque el hashtag ahora, déjenos trabajar y se va a encontrar que una gran cantidad de músicos están protestando porque necesitan que se le levante el toque de queda para ellos poder elaborar. Ustedes saben que la música, los conciertos, los eventos públicos, los cines, teatros, se aperturan después de las siete de la noche porque estamos trabajando hasta las seis. Mira, yo tengo un amigo que está en Estados Unidos y tiene una actividad montada para julio en el Teatro del Cibao y va a tener que suspenderla después que tiene todo armado porque han variado, hay nuevos horarios del toque de queda y la actividad empezaba a las seis de la tarde. Entonces es un poco difícil cuando tú quieres producir, cuando quieres tirar para adelante, cuando quieres avanzar. En el caso de aquellos que trabajan en restaurantes, los mismos dueños de restaurantes están con el grito al cielo y es que no es nada fácil. Sabemos que hay una situación de salud, pero también hay mucha improvisación por parte del gobierno y es lo que se percibe. Sabemos que es un tema nuevo lo de la pandemia, pero ya tenemos cuantos años. ¿Qué ha resuelto el toque de queda durante estos años de pandemia? No ha resuelto nada, señores. Y hay opiniones divididas ante las medidas de este toque de queda. Tenemos imágenes, me parece, por ahí y audio porque hay muchos en desacuerdo y hay otros que están de acuerdo. Está viendo una serie de fiestas clandestinas que nadie controla, que de verdad nadie controla. A estos comerciantes que pueden tener disciplina, que tienen control, que están habituados a cumplir las leyes, se les restringen. Esa es una imitación a otros países. Ellos están imitando eso que se ha sucedido en otros países. Pero nosotros no estamos de acuerdo con esa manifestación de protesta para que se elimine el toque de queda. Los costos están subiendo cada día más, de poquito en poquito, y me está afectando mucho. No estoy haciendo lo que debería de hacer sin el toque de queda. Pienso que el planteamiento que ha hecho el gobierno parece interesante, de que todos hagamos el esfuerzo de llegar a un 70% de la vacunación, y entonces así eliminamos la frustración y abrimos. ¿Qué piensa usted? ¿Cree usted que deben quitar el toque de queda en todo el país? ¿Levantar el tema de la emergencia en todo el país? ¿O solamente en las provincias que se han vacunado? ¿Y si a usted le dicen que tiene que ponerse la tercera dosis o si no, vamos a seguir con el toque de queda? Se la pone. Son muchas interrogantes que por ahora no tendrán respuestas. En otro orden, arrestan 36 personas en una fiesta clandestina, y es que la gente quiere desparcir su mente. No, me dejes a veces. Relajarse. No, no, no. Pero ¿cuánta desorganización? Pues un grupo de personas en una fiesta clandestina de un centro de diversión fueron detenidas por agentes de la policía que pusieron punto final al ambiente de celebración que se desarrollaba en horario de toque de queda. En total fueron arrestadas 36 personas en el centro La Casa de la Piscina, que está ubicado en Lucerna, Santo Domingo Este. Así lo informó la institución. Según relata el informe de la policía, la fiesta fue interrumpida luego de una labor de inteligencia junto a la Fiscalía de Santo Domingo Este y acompañados de una orden judicial. En el lugar fueron ocupadas 20 jucas, 6 bocinas, entre otros dispositivos. Esa gente, señores, que celebren. Sueten eso en banda. Y los que deciden irse a una cabaña y se trancan ahí, porque el otro día di que apresaron y pusimos las imágenes aquí. Pero en el caso de uno, si uno quiere irse a una cabaña con un grupo de gente, amanecer ahí, callado. O sea, dime. Gracias. 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 Gracias.